Se viene que vas a sentir, que vas a querer de nuevo, que nadie puede resistirse a esta mujer Has envuelto de egoísmo, tan seguro de ti mismo Mira ven como ves, no lo vas a creer, te estoy usando, solo estoy jugando Te daré mi amor solo por una vez, te estoy gozando, te estoy provocando Sé bien lo que voy a hacer, te voy a tomarte el pelo y voy a quitarte el ego de una vez Sé bien y que vas a sentir, te vas a querer de nuevo, nadie puede resistirse a esta mujer Sé bien lo que voy a hacer Te voy a tomar del pelo Y voy a quitarte el ego de a una vez Sé bien lo que vas a hacer Te vas a querer de nuevo Nadie puede resistirse a ti Sé bien lo que voy a hacer Te voy a tomar del pelo Y voy a quitarte el ego de a una vez Sé bien lo que vas a hacer Te vas a querer de nuevo Nadie puede resistirse a ti Oh 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 Amén.